Yo creo que la política no se reduce en los partidos. En cuanto al movimiento estudiantil pretende influir en la sociedad, hace política y no en un puesto dramático. De hecho, muchas sociedades en el mundo, la fuerza específica que tiene la sociedad civil, políticamente organizada, muchas veces es mucho más importante que los partidos. Yo personalmente creo que esa concepción de la política circuncrita a los partidos es una cuestión que lentamente va a ir acabando. Hoy día la política está transformada en una lucha del cuerpo en el poder. Bueno, si ustedes ven en la centro-derecha la discusión tiene que ver con quién es el candidato, no cuáles son las ideas. Y en la centro-izquierda ni siquiera en el candidato se pueden poner de acuerdo. Yo pienso que los clivajes que hoy día predominan en la clase política que gobierna en Chile siguen siendo clivajes anticuados, son clivajes de sí y el no. Efectivamente hay clivajes nuevos en la sociedad chilena que la clase política no es capaz de interpretar. Entonces, en resumen, la apuesta a la que yo lo invitaría hoy día es a replantearse sus paraísmas, a ver cómo le ofrecemos a la sociedad chilena paraísmas distintos, pero que ojalá sean consecuentes con una renovación de un mensaje que hoy día está obsoleto. Me parece súper interesante, sobre todo porque al final somos los jóvenes los que estamos llamados a hallar las nuevas banderas por las cuales este país tiene que ser ilustrante. Sobre todo el tema de la experimentación política que hablaron, me parece súper interesante. Encontré muy buena que la universidad de estos espacios, y ojalá que con todo el tema de la reforma, de las mociones, se sigan haciendo este tipo de instancias y la universidad siempre esté dispuesta no solamente a hacer cosas de índole política, sino de todo tipo.